Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Por qué? Hey, who are you? No. You can't be... Here. The entrance to the BFG-10,000 is just across from this facility. Warning. 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡Brad, ¿es tú? ¡Escuchad, tienes que salir de ahí! ¿Qué estás hablando? ¡No tengo tiempo para explicar! ¡Tienes que salir de ahí ahora! ¡Bien, déjame grabar la... ¡Gracias! ¡What the hell is that thing?! Gracias. 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 Polizzi. Drop. Dammit Wrecker. I almost shot you in the face. You lost your tail. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.